Bueno, sigo por aquí porque se supone que hay que investigar algo, pero no sé qué. No sé qué, tú. Era aquí. He de encontrar esa fucking mierda, no me jodas, tío. A ver, tal vez haya... No. Un vuelo, un viaje rápido, no. No lo hay. Así que, Kabayoski. ¡Gracias! Y como tengo la licencia, chaval. No idea, ¿eh? ¿Cómo coño tengo la licencia, tío? Vamos a ver. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Vale, a ver, marca aquí. Va, que sería por esto, tío. Ah, sería por esto, tío. Aquí hay algo, eh. Espera, pero se puede subir por arriba, ¿no? O no. O no. O no. ¿Quién me ha visto, tío? Espera, que esto igual está aceitoso. Ah, vale, ya rompió. Propio, porque estos locos me están... Creo que me están tirando mierda, tío. Mejor, mejor. Ya me lo dejo... Ya me deja el tema abierto. Y ya está. Solo era entrar aquí... Y piquear eso. Pues no, vamos en viaje rápido... Y restablecemos el puerto ese. Me dio el partido como esperaba, anunció un fue importante con un rival complicado que peleaba el descenso. Sí, un rival muy complicado. Gente, no tengo muchas palabras. Estoy desolado. Creo que ha sido una oportunidad... ...de la perdida. Me pasará muchísimo tiempo antes de tener una oportunidad tan clara. ¿Sabéis qué os digo? No, 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 no. No, 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 no. No puedo desorientarme. Interesante. 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 Y ya está. Eso puede gastar más, creo. Esa misión no es principal, yo creo. Por nada, tú. Vamos a ver... Total, para ahí tenía que ir. Pero espera, está bien marcado por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡P***! Caballonskin y vamos allá. ¡Venga! O sea que habrá alguien ahí. ¿A quién matar? Se supone, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Matar culpable o culpables, pero no veo a nadie. ¿Será un animal? No creo, ¿no? A ver, podría ser un animal perfectamente. Pero si lo es, no veo a nadie tío. Ah, fucking mierda. No, 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 no. No, no, no. Un solo amarillo eso, a ver qué hostia es. Si me ven, se pondrá feo el asunto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No. a joyas reales. Esa es más arriba, ¿no? 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 Mata los objetivos, vale, a mil kilómetros, vale, y esta, en verdad a mil también, hay que ir ahí, o sea, caray, no hay más remedio, así que vamos, y pillo ese punto elevado, ya de paso, joder con los balados, macho, que hacen igual que en Galicia tú, 50 mil balados por todos los lados, había minifundismo. Es el árbol, ese supongo, el punto de sincronización. Ok, ok. 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 Mierda. No me lo fucking creo. Pensé que había cositas ahí para sobrevivir, la verdad. No voy a mentir, o sea, para tirarme, la típica mierda de hojas o eso, para tirarme, pero me tiré mal para el lado que no era. Todos los saltos tienen, así que me tuve que tirar mal, sin más. Despeja el campamento, joder, que divertido. Todas las visiones son iguales, tío. Cuidado, la niebla. Mejor no llamar la atención aquí. Bien, pues para no querer llamar la atención comienzo, guay, eh. ¿Verdad? No me va nadie, eh. No me va nadie, eh. 5,6. 5,7. ¡Gracias! 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 El gran rey estará conmigo Ok Joder Estaba aquí Mata los objetivos Lejitos que está también Hay una tirada Podríamos decir Mata los objetivos Mata los objetivos Que te detecten Va a ser que no Ya lo digo yo Que va a ser que no Aquí necesito ocultarme Acabaré contigo ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Ah vale Flipas Aquí está afuera Joder Vale espérate Esto está lleno de botín O por esos bastardos O por esos bastardos Ahora No 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 ¡No lleguéis! Son tres y de paso pues conquisto este chisme, o sea que dos pájaros de un tiro. A todos pájaros de un tiro. Oye, ven aquí un momento. Vamos a ver esta casa. Bueno, porque estas casas no se deben de poder entrar, eh. No, no, no. Es esta. Vamos a la iglesia porque ahí hay algo fijo. La iglesia siempre hay, ¿no? ¡Echame una mano con esto! ¡Ya acabemos por las atadas! ¡Esto no se va a quedar aquí! ¡Hostia! Me viene todo loco, eh. ¡Joder, como esquiva el puta! Vale, ya, hostia. Creo que con tres ya está. Creo. Bueno, igual todavía no. Un puñeteros cuatro chismes, entonces. Un segundo. Hay una zona de... Una marca zona de... De visión de estas. Tírate, tírate. A ver aquí. Ojo. Ah, aquí está. Vale. Entonces esta misión también queda hecha. ¿Estás seguro? Porque son tres. Estas sí que son tres. Ahora los tesoros aquí, pues está claro que queda alguno más, así que hay que buscarlo. ¡Ah! Pero esta está hecha de un por culo, tío. Osho. ¡Eh! Es. ¡Eh! Que botín me quedará, por cierto. ¿Qué creo que no? ¿Aquí tampoco? ¿Viene a esta...? Ojalá que no, tío. Mierda, aquí ya vine, tío. Y aquí también. Nada más, ¿qué hostia me falta? O sea, algo me falta, es evidente, pero... Amigo, era aquí, joder, ya lo marcaba. Menos mal que lo marca, tío. Pese que estaba un tío tirado, pero no. Lo marca, lo marca. Creo que ya está. Son cuatro, eh. Si no está tan bien ahora, joder. Y sí, ahora me salgo de la zona también peligrosa. Y otra hecha. El plan será más popular. OK. ¿Dónde está esto? Joder. No tengo ningún sitio de viaje cercano... Entre fucking comillas. Tengo este, quizás el más cercano. Quizás sea el más cercano. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a saber dónde está la llave, chavales. Voy a saber dónde está la llave. 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 Es por aquí. Voy a saber dónde está la llave. Voy a saber dónde está la llave. Voy a saber dónde está la llave. ¿De dónde está la llave? Así que... Voy a saber dónde está la llave. Voy a saber dónde está la llave. No comprendo. No comprendo. No comprendo. Voy a saber dónde está la llave. Voy a saber dónde está la llave. Voy a saber dónde está la llave. Así que... Voy a saber dónde está la llave. 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 Lo voy a saber dónde está la llave. No. No se sube por ahí. No, esto de que tal vez sea otra entrada. Vale, esto era una pista. Joder muchacho. Ah, tengo la llave ya. Que desgracia te has mentido. Esta será otra pista entonces. Que la suerte de Thor. Me acompañe. Un sacrificio mezquino. Así no obtendrán ningún augurio. Un sacrificio ritual y algo acerca de un buka. No es gran cosa, pero Kiara sabrá lo que significa. Bueno, ahora sí, salir de aquí. Kiara dijo que nos veríamos fuera del pueblo, al sur. Debería encapucharme aquí. Eibor, he entregado la... ¿Se libró Barit de la ira de Flan? Sí, y está muy alí. La maldición va a realizar un sacrificio ritual. Es que no un pu... Que es un... Prometiste que me hablarías del buka. Bien. Antes eran seres maravillosos que podían tomar la forma de cualquier animal. Ahora, son peligrosos. ¿Es una broma? ¿Es que no hay seres así en Noruega? Está Fenric, el lobo de los dioses. Pero no es habitual. Pues los pucas son normales en Irlanda. Pucas. Sacrificios rituales. ¿Así es vuestro mundo? Los hijos de... Tanus son una aberración. Los buenos paganos lo rechazan. Flan sabe que nuestras tradiciones desaparecerían sin su apoyo. Ha jurado impedir que eso ocurra. Cuidado ahora. Los pucas son rápidos. Busca huellas de garras largas. Y no bajes la guardia. Qué hostias. Sé mis ojos y... Aquí. Huellas. El pucas. El pucas. Sí. Pues parece un lobo. Porque ha adoptado la forma de un lobo. La niebla. Se me mete en la cabeza. A mí también. Está muy bien. ¿Ha hablado el lobo? Ah, pelea, ¿no? Por los siete reinos que era esa fiera. Los guardias están alerta. Hostia. Hostia. ¡Suscríbete! 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 Era un hiembro de la orden. Reúnete con bla 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 bla. ¿Dónde? ¿En Cuba, no? ¿Dónde está? Si aquí no está, joder. Todos los miembros de los hijos, joder. A ver este dónde está. A ver, a ver si puedo hacer algo ahí. Uff, aunque bueno, lo dejaré pronto. Yo creo que avance bastante. Pero creo que esa misión no es en Dublín, probablemente. En Irlanda, quiero decir. Y no sé cómo hay que hacer para salir de ahí. No sé si es que hay que ir en barco o se puede hacer viaje rápido, no estoy seguro. Para volver a Inglaterra, parece que era. Nivel de carga, 50%. El tiempo que le lleva. Fucking viaje rápido, chaval. Brutal, eh. No puedo evitar. No puedo evitar. Brutal lo que le lleva a cargar en un... En un disco duro normal, tío. Habría que probar. O sea, me gustaría saber en un SSD de estos ultra rápidos, pero claro. No lo tengo. Mi SSD tiene 500 de velocidad. De lectura y de escritura, me parece. Pero... No es un M2 de estos. Por lo tanto, tampoco será rapidísimo. Ya, pero no. Lo que tarda, chaval. Lo que tarda. Es verdad que había bastante distancia en el mapa. Pero aún así es brutal que pueda tardar tantísimo, tío. Brutal. Brutal. Fucking brutal, vamos. Que mierda me dice esta, claro. Esta era la misión esta de mierda, tío. A ver si dice algo diferente. Por haber avanzado... Por haber pasado cosas. Muy buenas, Eivoc. Gracias a tu labor. Ahora recibimos joyas y ma... Me... Y algo diferente dice. Menta. 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 Puede que sea suficiente. Cien. Menta. Pero ya le cumplí un montón de mierda Nivel 2 Esto poco a poco hay que reclamarlo Porque poco a poco consigues más, claro ¿Y hay que volver a hablar con ello o qué? ¿Como la marca? No, la marca la tiene pero no Sin más, ¿no? Claro A nivel 3 y luego me pondrá a nivel 4 Y su puta madre, ¿sabes? Reúne todos los fragmentos Esto que hostia es Esto no saldrá ni en el fucking mapa Vale Vamos a esta pues Otro tanto hora de espera, chaval Otro tanto de espera Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo creo No me lo creo No me lo creo También caer mal a suerte Justo caer mal En serio Es muy hermoso Antaño lavaba mis penas y preocupaciones en esta laguna ¿Te parece bien que...? Por supuesto De niña, cuando los cristianos expulsaron a los druidas de los bosques, huí hasta Dar con este lugar ¿Cómo iba a sobrevivir? Sin mis amigos, sin mi mundo Pronto recorrí a los hijos de Dan Al principio, los druidas solo querían mantener las viejas costumbres, pero fueron cayendo en rituales oscuros Y se volvieron peores Sí, asesinaron Los rechacé Y ahora rezo por su destrucción La alta druida habló de una especie de terrible fuerza Son fantasías Son fantasías Una vieja fábula de gente que ya desapareció Los druidas están dispersos y sin un defensor Tenéis al rey Flann En él pongo mis esperanzas, pero no soy insensata Él no ama el pasado Desea construir una nueva Irlanda Promete que mi gente formará parte de ella Pero cuando sea rey, llegarán las tormentas No eres insensata Tú y yo hemos pasado por mucho Hemos estado cerca de la muerte Y por eso me has traído a este lugar Es un valle placentero Podríamos pasar un tiempo aquí Me gustaría mucho pasar un tiempo aquí contigo Sí, placentero Muy placentero Muy bien Y si soy chico se liará con esta también Vete a tu sobre A ver, se fue a Cuenca La otra Está a... 400 metros No sé si será mejor subir arriba Igual no Igual hay camino por aquí Bueno Bueno A ver, solo un segundo Tanta puta carga Más tanta hostia Joder Es ahí arriba Tanta puta ¡Gracias! 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 No ¡Qué mal hay en escucharlos! Hablarías ¡Nip! ¡ gambi! ¡Dip! No me apetece oír ahora eso. Que raro. No. Va a quedar por culo. Bastante fácil. Otra vez, tío. Aumenta la influencia del Rey. Otra vez colgado. Esto no acaba nunca, tío. Son demasiado repetitivas las misiones, tío. No sé si hacer esta de despejar el puerto. O... Nah, lo dejo ya por aquí, tío. Estoy cansadísimo. Que le den por culo, tío. Que le den por el fucking culo. Hostia, es que se repite un huevo, eh. Vale, se repite muchísimo, tío. Mucho, mucho, mucho. Va a ser muy tarde que le den por culo. Se repite un huevo el juego, tío. Entonces, es que cansa siempre hacer lo mismo. Otro puerto que hay que despejar. Muy bonito. Y que me mandas los dos de arriba también a despejarlos después. No me extrañaría, eh. No me extrañaría nada. Pues na. Ya lo despejaré otro día, tío. Hoy... Queda por aquí. tío. Gracias por ver el video.